Muy buenos días, doctor René Rivas, presidente del Colegio Médico del Estado Lara. Me acompaña el doctor Pedro Barreto, vicepresidente. Hoy es 16 de abril del año 2020, son las 10 y 30 minutos de la mañana. En vista de que en el Estado Lara se ha llevado la detención del doctor Luis Araya, médico especialista en ginecotecricio en la ciudad de Calorra por parte de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Vigesin, bajo un procedimiento inusual, el cual fue llevado a cabo en su consultorio mientras atendía una señora con un embarazo en curso, pues estos señores han procedido de manera inadecuada a realizar privativa de libertad al colega doctor Luis Araya. Ante esta eventualidad, el día de hoy, desde las 5 de la mañana, hemos mantenido información con su señora madre, con familiares del doctor Luis Araya, colega en el Estado Lara, y en este momento está siendo privado de libertad en el Zodi del Estado Lara, en la ciudad de Barquecimiento, por lo que nosotros le hacemos un llamado, ya que el hecho de privativa de libertad fue de carácter político, porque fue realizado por la llamada Digesin, que es la Policía Política del régimen venezolano. Le hacemos un llamado al ciudadano ministro de Salud, al ciudadano director general sectorial de Salud, doctor Javier Cabrera, y a la ciudadana gobernadora Carmen Meléndez. En estos momentos, mi persona como representante de todos los agremiados de la medicina en el Estado Lara, los médicos galenses, exigimos de manera contundente la liberación del doctor Luis Araya, porque está siendo sometido a una privativa de libertad de carácter político. Le decimos que ustedes, como autoridades regionales y nacionales, tienen que dejar que en el país se lleve a cabo la libertad de expresión, porque si hacen estos actos con pronunciamiento de las redes sociales, están coartando la libertad de expresión. Los larenses, y en este caso los médicos profesionales en este Estado, le hacemos un llamado rotundo y categórico a la ciudadana gobernadora y al general de la SODI. La liberación inmediata del doctor Luis Araya. Si no se da la liberación inmediata del doctor Luis Araya, el gremio médico del Estado Lara. Y de seguro nos acompañarán las enfermeras, los reanalistas, los técnicos radiólogos, todo el sector salud, a partir de mañana estará en las calles protestando por esta privativa de libertad de nuestro colega en el Estado Lara. Los soldados de la salud estamos en pie de lucha contra el coronavirus en este momento, pero no vamos a permitir que el régimen venezolano prive libertad a un profesional de la medicina y menos bajo procedimientos inadecuados que se han llevado a cabo en el municipio de Torre, en la ciudad de Calora. A todo el pueblo del Estado Lara, atentos, porque si el colega Luis Araya no es liberado en las próximas horas, el sector salud se activará en protesta activa, a pesar de que existe la cuarentena por el coronavirus en el Estado Lara. A la ciudadana gobernadora le hacemos un exhorto para que sea la intermediaria en la liberación del doctor Luis Araya y este hecho se produzca a la brevedad posible en nuestro Estado Lara. Muy buenos días. Gracias.